Concluyó el China Gathering, donde más de 60 empresas chinas asistieron al South by Southwest durante 10 días en Austin, Texas. La convergencia de las industrias interactivas, cinematográfica y musical atrajo la atención del mundo en el segundo año de presentación del país asiático. La reunión se enfocó en las tecnologías emergentes y constituyó una gran oportunidad para presentar nuevas ideas y tecnologías creativas. El año pasado fue la primera vez que China Gathering se presentó en South by Southwest. Vivian Forrest, fundadora y directora general de China Gathering, recuerda que el año pasado cerca de 20 compañías chinas asistieron a este evento, y este año el número ha aumentado a más de 60 y cuentan con más tiempo para exhibirse. 2017 fue el primer año, 2018 es el segundo. Hugh Forrest, jefe del programa South by Southwest, destaca la participación más fuerte de China en esta ocasión. Señala que hay gran innovación y creatividad proveniente de China que se celebra en este evento, un puente entre Austin y China que conseguirá cada vez más innovadores, creadores, startups, fundadores y emprendedores de China en marzo de 2019. Fundado en 1987 en Austin, el South by Southwest es mejor conocido por su reunión y festivales que celebran la convergencia de industrias interactivas, cinematográficas y musicales. Con información de la oficina en Texas, Estados Unidos, Noticias Xinhua.